El centro de estudiantes, desde hace un año, esta escuela cuenta con un centro de estudiantes, ha hecho diferentes tipos de actividades. Algunas actividades, o la mayor cantidad de actividades, tienen que ver justamente con el reconstruir ciertos lugares, arreglar ciertos lugares de la escuela, porque vuelve, digamos, para los mismos chicos. Han realizado diferentes tipos, como te decía, de actividades, muchas de esas sociales. Han traído, por ejemplo, charlas de psicólogos, han traído un montón de situaciones, todo por motus propios. Lo que hace la escuela es simplemente abrir justamente a ese tipo de iniciativas que dos tienen. Respecto a esto específicamente, el día sábado, digo, una feria de ropa, fue a solicitud justamente del centro de estudiantes y tenía dos o tres aristas, digamos, la actividad. Por supuesto, era juntar unos pesos, pero principalmente se focalizaron en hacerlo. Acá, dentro de la escuela, un lugar semejante frío, para que los feriantes no estén en las cades, estén acá. Estén acá, un lugar amplio. Esos tenían también venta de ropa en algunos casos, pero el 90% de los mesones fueron alquilados a los feriantes. Bueno, dio la posibilidad que cientos de personas de acá del barrio se acercaran y fue realmente un éxito. Esos quedaron muy contentos y es de destacar la actitud que tuvieron sobre el final, en donde iba quedando ropa y, ante la necesidad y la crisis que nosotros estamos viviendo, no solo acá a nivel departamental, sino a nivel nacional, ellos mismos vendían a precios, digamos, que no eran significativos o regalaban o donaban, mejor dicho, la ropa a las personas que se acercaban y necesitaban de ese tipo de elementos. Nuestros primeros objetivos, desde que nos postulamos como centro de estudiantes, era que la escuela pueda tener un bicicletero, así que decidimos recaudar fondos para eso, que era lo único que queríamos hacer. Así que nos pareció una buena idea, además que el DIR nos dejó que alquilemos mesones a la gente y en eso nos fue muy bien. Y nada de eso, recaudar fondos para nuestro objetivo principal, que era hacer el bicicletero, además de otras propuestas que teníamos. ¿Qué significa esta participación que están teniendo ustedes como alumnos en decisiones que también ayudan a la escuela? ¿Como centro de estudiantes, colaborando? Nada, obvio nos gusta ayudar, dijimos que éramos la voz de cada uno de los alumnos, por suerte tenemos el apoyo del DIR en todo momento y eso es gran ayuda para nosotros y nos encanta, nos encanta ayudar a los alumnos y a los directivos también. En esta situación difícil, ustedes también están poniéndole el hombro, ¿no? Sí, sí, también recaudando a mil, porque se nos hace re difícil, más que nada porque para el bicicletero necesitamos mano de obra, caños, pero recaudamos bastantes fondos y creo que podemos ahora, con lo que tenemos, yo creo que lo vamos a poder hacer. ¿Hay muchos de tus compañeros que están pasando por una difícil situación económica? Yo creo que todos estamos, más o menos ahora como país, estamos difícil. Bueno, ¿cuál es el mensaje para el resto de los chicos, para que se sumen, para que colaboren? Bueno, de mi parte yo le digo a todos los alumnos de nuestra escuela que sigan insistiendo, que se postulen como centro de estudiantes para los años que vienen. La verdad que es muy lindo sentir el apoyo de los directivos, de los alumnos, de los docentes. Entonces que se postulen, que tengan nuevas ideas, nuevos proyectos, que es muy lindo y de mi lugar digo que es muy lindo.